LUNARUCA LUNARUCA ENTREMENTO Y PORQUE NO ME ARROJA UN ERROR POR ALGO QUE YO HICE PERO LO VEEMOS A CONTINUACI PERFECT ES POR ESTO POR ESTO QUE TENIA COMENTADO ASI ESTA EL CODIGO ANTES AHI ESTA ASI ESTA EL CODIGO ANTES PERFECT MUY BIEN VAMOS RECAPITULAR aquí en el html yo tengo, bueno este es el bootstrap para que darle un estilo en circunstancia aquí están los dos ul que llevamos aquí en el controller nosotros bueno como ya lo explicamos en el primer video esta es una función reutilizable que hace un IATS en el fondo para decir asíncroniavaxml en el cual a través de funciones de respuesta ¿verdad? nosotros vamos a manejar como va a variar este DOM del html lo único que hay que entender es lo siguiente que cuando se utilice por ejemplo acá el IATS tenemos que integrarle ciertos parámetros el método que puede ser get, post, etc. url que es el link y el método o la función de respuesta que es esto de A a acá yo les recomiendo que trabajen así porque es más ordenadito es muy fácil de revisar el código fuente y agarran buenas prácticas de web no andan ¿qué es lo que pasa? de que aquí en los parámetros yo creo que estaba así creo que estaba así porque no lo necesitaba pero ¿qué pasa? de que como ahora tengo que cargar dos cosas simultáneamente tengo que dar un orden entonces yo ¿qué fue lo que dije? dije perfecto primero cuando cargue la pantalla hace este IATS y cuando este esté listo hace este otro pero ¿cómo lo puedo hacer? entonces yo pasé este tipo de comando cargar registro y posteriormente cargar página de tal forma que cuando esto vaya al modelo por ahí acá se meta dentro de este switch fíjense que la variable comando captura el parámetro cmd que nosotros pasamos por aquí entonces con el valor que él tenga que pueden ser dos puede ser carga registro o carga página se va a meter a este switch entonces cuando cargue registro ¿qué va a hacer? tal como lo vimos en el primer video porque esto es lo que está en el primer video ahí está y ¿cómo va a recibir la respuesta? a través de la función callback lista entregada nosotros declaramos que justamente en el ID listado de personas dentro del html la respuesta que entregue este ECO y ¿qué va a entregar este ECO? va a entregar todos estos DIP de las personas que se consulten en la base de datos como está acá igual sé que aquí se inicia la conexión que está acá creo que esto no es el mayor entonces después cuando termino de hacer esto esta instrucción vamos más abajo incluso esto para ahorrar código se puede borrar con ningún problema porque se repite no perdón estos dos porque métod y url se repitan ya están más arriba por lo tanto se puede borrar estas dos líneas de código y solamente cambiamos el parámetro para que cuando ocurra este IH ahora no vaya con carga registro sino que va a ir con carga página y va a quedar acá y va a ejecutar esta sentencia con lo cual si recuerdan el razonamiento que hicimos para poder generar este tipo de cosas si lo que tenemos que intervenir es la query pero ¿cuál query? tenemos que intervenir esta query esta query fíjense que aquí esto que lo tengo aquí dentro del switch lo voy a sacar hacia afuera y lo voy a convertir en una variable más globalizada para así reutilizarla más adelante de esta forma esta query le vamos a intervenir y le vamos a poner ahora que sea un limit limit a mi en SQL me permite restringir la cantidad que me va a entregar siendo el mínimo cero y máximo el limit que voy a poner en este caso vendría a 107 pero si el día de mañana yo quiero cambiar el número de registros por pantalla y quiero que sean 10 colocarlo así y así no es muy práctico lo que si conviene es colocar entre comillas asa signo peso signo dólar y llamar mejor a esta variable tal forma que si nosotros queremos el día de mañana cambiar este tema simplemente modificamos acá el valor y le vamos a colocar offset y le vamos a colocar una vez aquí offset cero esto que significa que va a mostrar desde el registro cero acuérdense que en base de datos el registro número 1 por así decirlo no es el 1 sino que es el 0 y de ahí lo va a mostrar en adelante si guardamos actualizo este tema pueden darse cuenta que está pintando 1,2,3,4,5,6,7 7 si yo por ejemplo cambio el offset ya no va a ser 6 sino que va a ser 7 esto es clave que no entiendan por qué fíjense que ahora ya no es ahora me está tirando por así decirlo la segunda corrida entre comillas DR este número va a ser clave más adelante cuando nosotros más adelante hicimos aquí algunas de estas cosas porque si se pueden dar cuenta las anclas que están puestas acá son de mentira yo por ejemplo hago clic acá y no pasa nada pero no me hace refrescar la página podemos darle aquí eh h1 eh imaginación perfecto de ahí tenemos el título paginasado esto se puede cambiar bueno paginas sí aquí hay un tenemos un tema importante allí de que un estilo por ejemplo un estilo que se llama bonito ahí por ejemplo se llama bonito y bueno lo dejamos hasta aquí y bueno lo dejamos hasta aquí que se llama que se llama lo dejamos Gracias.